La información nace la capacidad de elección y de la capacidad de elección nace la salud, la responsabilidad y una mejora del bien común. En la sociedad actual existen elementos nuevos, diferenciadores desde hace tiempo y que son capaces de afectar a nuestra salud. En concreto, de los que vamos a hablar son algunos muy importantes, como son los tóxicos ambientales, las radiaciones electromagnéticas, los problemas o desinhibidos nutricionales y la gestión de un estrés que cada día es mayor. ¿Qué ha ocurrido? Hemos modificado muchos hábitos que eran tradicionales para lograr mantener el nuevo ritmo que nos vive la sociedad, pero en ocasiones en esos cambios hemos perdido algo, hemos podido perder salud. En muchos casos esto es muy importante, somos la primera generación que tiene contacto con determinados estreses, nuevos, diferentes, los tóxicos ambientales, las radiaciones electromagnéticas, hasta hace 50 años no existían. Nuestro cuerpo no tiene las herramientas suficientes para poder manejar esos estreses de un modelo. Del mismo modo que llevamos millones de años adaptándonos a los cambios climáticos, han ocurrido algunos frutos de la tecnología muy rápidos y que no sabemos cómo manejar. Si somos capaces, como decíamos al principio, de identificar estos nuevos riesgos, vamos a poder utilizar herramientas sencillas para que minimizar el impacto negativo, pero sin renunciar a todo lo positivo que trae el avance científico y tecnología. Puede que alguna idea que tengáis se le dé la vuelta. Comenzamos con la conferencia ¿Cómo sobrevivir en la era digital? Los temas que vamos a tocar, como os decía, son tóxicos ambientales, radiaciones electromagnéticas, desequilibrios nutricionales y estrés. Vamos a comenzar por los tóxicos ambientales. Vamos a mantener a lo largo de la conferencia una estructura muy sencilla y muy práctica. Por un lado, un conocimiento teórico básico, ¿qué necesito saber? Y por otro lado, un conocimiento práctico, ¿qué puedo hacer? Veréis que en muchas ocasiones simplemente se mencionarán ideas, lo importante es que tengáis esa información. Luego, para ampliar, se puede acudir a muchos lugares. Por ejemplo, la web de la Fundación, que es www.biosano.org, ahí vais a poder encontrar toda la información práctica necesaria. Referente a los tóxicos ambientales, ¿qué es lo que necesito saber sobre esta nueva circunstancia que nos está aceptando a todos? Lo primero, ¿qué es eso? ¿Qué es un contaminante? Cualquier cambio que sea significativo en la composición, en las condiciones de un medio, es una forma de contaminación. Esa contaminación puede provenir de diferentes tipos de agentes, que pueden ser físicos, que pueden ser biológicos o que pueden ser químicos. En nuestro caso, estamos hablando de tóxicos de carácter químico. Realmente, los tóxicos de carácter químico son los más fáciles de identificar, porque los podemos ver, los podemos oler, los podemos sentir, en contraste con los otros, vamos a ver después, como los físicos, que son más complicados. Ahora, bien, estos tóxicos ambientales, ¿dónde se encuentran? Las fuentes son innumerables. Realmente, podemos decir que estamos rodeados de estos nuevos tóxicos. Los podemos encontrar en el aire, los podemos encontrar en productos que utilizamos cotidianamente, en herramientas, en cosas para niños, en cosas para la casa, para el coche, realmente están prácticamente en todos sitios. Están en la comida, están en forma de activos alimentarios, están en equipos médicos. Cuando vamos a cuidar nuestra salud, también estamos en contacto con todos estos tóxicos. Están en todos los pesticidas, biocidas, están en cremas, están en cosméticas, están en desodorantes, en el agua, en nuestro entorno profesional, en los productos comunes. Los productos comunes estamos rodeados de cosas que tienen esos tóxicos ambientales. Y por lo menos tenemos que saberlo para poder actuar sobre ello. Este es un listado de una web estadounidense en la que se entra un poco más en detalle en las fuentes de estos tóxicos ambientales, simplemente para que os hagáis a la idea de todo lo que hay. En cada una de las áreas fijaros la cantidad de elementos a través de los cuales esos tóxicos pueden llegar a nosotros. Y os vuelvo a recordar que nuestro cuerpo no tiene la información genética necesaria para poder manejarlos. Ya sabemos que existen unos tóxicos, sabemos que realmente están en muchas fronteras diferentes. ¿Cómo me afectan? Los tóxicos ambientales o los contaminantes ambientales presentan, por un lado, un efecto tóxico a nivel global y luego un efecto específico sobre determinados órganos o sistemas. En concreto, presentan neuroafinidad y neurotoxicidad. Es decir, van a incidir particularmente en el sistema nervioso. También van a desequilibrar el sistema hormonal. Se comportan de un modo similar a los estrógenos humanos. Y van a provocar una disrupción del sistema endocrino. Y hay que tener en cuenta lo que hablamos, son de muy difícil eliminación. De hecho, una vez que han transcurrido 18 años de la exposición, si está cesado, todavía el 50% de esos tóxicos están en un lugar. Muy complicado supone un esfuerzo a nuestro cuerpo poder eliminarnos. Os voy a poner un vídeo, pues voy a marcar hablar con la presentación varios vídeos cortos. Este va a ser el más largo, pero realmente presta la pena. En él vamos a escuchar a Nicolás Solea, que es un experto en toxicidad ambiental a nivel internacional y que nos va a hablar de cómo nos afectan y dónde se encuentran estos tóxicos. Hay un estudio desarrollado en Estados Unidos, para incidir un poco más en el tema de los bebés, 9 de cada 10 bebés que estuvieron presentaron bisferrola en el cordón militar. Y los bebés llegaron a presentar hasta 232 tóxicos químicos en el cordón militar. Entonces, estos son datos que tenemos que saber, por lo menos para hacernos idea de la magnitud del mundo. Bueno, le hemos visto más tantas cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy sencillo, evitar la exposición. El mejor medio, con mucha diferencia, es disminuir la exposición a estos tóxicos, porque como hemos visto, una vez que entran en el cuerpo, las vías de eliminación son muy complejas. Identificar las fuentes y evitarlas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hemos dicho que en la comida. ¿Qué sería el ideal? Pues la comida lo más natural posible. Es decir, sin pesticidas, sin biocidas, evitando comidas preparadas. El agua, lo mismo, lo más natural posible. ¿Qué significa? Pues que no lleve tóxicos, que no lleve vegetales pesados, y eso se puede conseguir a través de la filtración, por ejemplo. El aire, pues bueno, es lo mismo, lo más natural posible. Es decir, intentar evitar ambientes que tengan una contaminación especial, como es el caso, por ejemplo, de determinados ambientes rurales, como gasolineras, y luego intentar mantener el espacio ventilado. En la cocina, utilizar productos de cocina y de limpieza que no contienen contaminantes. Si estamos cuidando muchísimo la alimentación, tenemos comida orgánica, miramos cómo combinamos los alimentos, y luego utilizamos un detergente que lleva tóxicos ambientales, al final eso también lo se trata. Y esto es capaz de frenar todos los cuidados que podamos hacer, por otras vidas. Que hay que hacerlos también, pero por lo menos, crear conciencia. Productos de belleza, vuelve a ser lo mismo. Mirar la composición de todas las cremas de estética, etc. Productos de limpieza, en secricidad, mirar la composición, asegurarnos que no lleven tóxicos. En casa, todo lo que sean pinturas, barnices, elementos de decoración, o sea, lo que seamos muy escrupulosos, saber que todas las reformas que podamos hacer en el hogar, van a llevar incluido en el lote estos tóxicos. Como os decía, si entráis a partir del lunes, vais a tener toda esta información, links, incluso más consejos útiles que no se pueden dar aquí, porque podríamos tirarnos todos los días. Hemos hablado de los tóxicos de carácter químico, ahora vamos a hablar de los tóxicos de carácter físico, que son las radiaciones, las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué necesito saber? Lo primero, ¿qué son? Estos tóxicos de carácter físico son más complejos, porque estos sí que no se ven, no se huelen, no se notan, salvo personas que tienen una sensibilidad especial a la campos electromagnéticos, realmente no somos conscientes de que están ahí, sin embargo, tienen un efecto. No hay que olvidar que el modo que tiene el cuerpo de regularse es a través de impulsos electromagnéticos. Una prolongada exposición puede agotar todos los sistemas de regulación. En un principio, hay unos síntomas leves, que suelen ser cansancio, insomnio, libancias, dolores de cabeza, y que pueden ir evolucionando y favoreciendo distintas patologías. ¿Dónde se encuentran? Tenemos varias fuentes claras. Por un lado, las ondas electromagnéticas, que vienen del Wi-Fi, vienen del Wi-Max, vienen de los teléfonos D, vienen de los móviles. La radioactividad, que suele venir en el interior de los inmuebles, del material que se utiliza en el oriente de determinados terrenos, por ejemplo, el suelo de cerámica. Hay campos electromagnéticos alternos, que son originados por instalaciones eléctricas. Hay campos eléctricos continuos, que se generan, por ejemplo, en muquetas, en cortinas. Y tenemos campos magnéticos continuos, que se van a generar en piezas metálicas, como puede ser, por ejemplo, en colchones, etc. ¿Y cómo me afectan? Se está investigando mucho, sobre todo en el campo de la telefonía. Según distintos investigadores, van a provocar alteraciones fundamentalmente a nivel endocrino, desequilibrios vegetativos y también alteraciones a nivel del sistema inmunitario. De nuevo, vuelvo a decir lo mismo, los más sensibles son los niños. Y se está observando un fenómeno que es que mucha gente que presenta sensibilidad química múltiple, también presenta la introsensibilidad. Y el micrófono, se ha apagado. Y has desconectado el micrófono. He desconectado el micrófono. Ahora, un efecto, perdonadme. Bueno, lo que decía era que, de nuevo, los más sensibles vuelven a ser los niños. Y que, en el fondo, lo que va a ocurrir es un efecto en el cual, no solamente los tóxicos ambientales se potencian entre sí, sino cualquier otro estrés para el sistema se va a sumar. En este caso, son los campos electromagnéticos. Somos más sensibles en los periodos de descanso, durante la noche. Aquí tenéis una gráfica con la penetración de las radiaciones de los móviles en el cerebro. Podéis ver un corte en el cual se aprecian los dos hemisferios cerebrales, el teléfono móvil, la cantidad que es absorbida en vatios por kilogramos, según la edad de la persona, en 5, 10 o para un adulto. Como veis, en el caso del niño, la penetración es mayor y la cantidad recibida también es mucho mayor. Voy a citar un informe que ha llevado el Environmental Working Group, en el que han estudiado, sobre todo, los teléfonos móviles, cómo inciden en la salud. Han llegado a una serie de conclusiones. En concreto, relaciona la utilización del teléfono móvil, según ellos, con cáncer a nivel cerebral. Han recopilado 25 publicaciones y se ha visto que hay un 50-90% de incremento del riesgo para dos tipos de tumores cerebrales. Hay un 50-90% de incremento. En los tumores de heladuras cerebrales, vemos que en un estudio de allí, un 50-60% de incremento. En problemas de comportamiento, en un estudio realizado a gran escala entre más de 13.000 niños en Dinamarca, se vio que había un 80% de riesgo, de mayor riesgo, de que presentasen problemas. Problemas de hiperactividad, otros problemas de comportamiento. Y en cuanto a migrañas y vértigo, lo mismo, más de 400.000 adultos en Dinamarca, se vio que aquellos que utilizaban durante mucho tiempo el teléfono móvil, que llevaba mucho tiempo que utilizaban el teléfono móvil, tenían un 10 o un 20% más posibilidades de ser hospitalizados por migrañas o vértigo que las personas que llevaban un poco tiempo utilizando el móvil. Entonces, en función de estos datos, luego hay más datos de otros científicos, por supuesto, pero se podría concluir que parece que hay una relación evidente entre el uso de la telefonía móvil y la aparición de determinadas patologías. Os voy a poner ahora un vídeo muy cortito, en el cual una investigadora, la doctora Matta Javas, nos muestra en el microscopio del campo oscuro, con una prueba que se llama sangre viva, que lo que se hace es que se toma una gotita de sangre y muy rápidamente la media de supervivencia de las células en la sangre, una vez extraída, puede ser de 20 a 30 minutos, entonces se pone rápidamente en el microscopio y se fotografía. Y vamos a observar las células sanguíneas que el comportamiento tiene. En función de ese comportamiento, podemos asociar con determinados problemas. Bueno, ya hemos visto que desde luego hay un efecto. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese efecto? De nuevo, hay un montón de consejos. Vamos a ir a unos muy sencillos. La Fundación de la Salud Ambiental estudia todos los efectos que tienen casos reivindicados sobre la salud y propone soluciones. Entonces, esto lo vais a encontrar también en la página web, simplemente mencionarlo, 10 consejos que cualquier persona puede hacer y que van a mejorar su relación con los campos electromagnéticos y van a disminuir el impacto que tienen en su salud. Como veis, en la hora del descanso hay que tener cuidado de no estar sometido a campos electromagnéticos, cuando hablemos con el móvil intentar hacerlo con el manos libres, dejar una capa de aire entre el teléfono y nuestra cabeza, tener cuidado con las tecnologías inalámbricas, si no las utilizamos, apagarlas, cuando vayamos a adquirir una vivienda, verificar el cableado que tenga, cuidado con los edificios inteligentes en los que no hay renovación de aire, etc. Entonces, lo podéis ver con mucho más detenimiento. Específicamente, para la utilización del móvil tenemos estos consejos también de una web en Estados Unidos, pues comprar teléfonos que tengan a menor variación posible, siempre que sea posible utilizar, como hablábamos, un pinganillo, o si no, separar por lo menos, separar el aparato de la cabeza, escuchar más y hablar menos, ¿por qué? Se pueden mandar mensajes y eso va a provocar menor variación que si estamos constantemente hablando con el equipo. Mantenerlo separado del cuerpo, escoger mandar mensajes a hablar, si hay, esto también es importante, si vemos que existen problemas de señal, no utilizar el móvil, por ejemplo, dentro de ascensores, metro, etc., porque va a emitir con más potencia, limitar, desde luego, la utilización de los niños del equipo, como hemos visto antes, con la influencia que tiene, y cualquier elemento que vaya a forzar la emisión del equipo, pues es el antiguo. De nuevo, lunes, martes, tendréis toda esta información, si la queréis consultar y si la queréis compartir, fantástico para cuanta más gente del cuerpo. El tercer punto que vamos a tocar hemos visto contaminantes, contaminantes químicos, que están en todas partes, contaminantes físicos que no se ven, pero que están ahí. Y ahora vamos a hablar de otro factor que ha olvidado muchísimo, la nutrición. La nutrición ha cambiado no solamente por lo que vamos a ver de calidad de alimentos y variedad de alimentos, sino también por la disposición que tenemos hacia la comida. Normalmente ha pasado un segundo plano, tenemos que mantener una actividad, mantener una productividad, y nos hemos olvidado de lo importante que es la nutrición para poder vivir. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué cosas más importantes hay sobre estos cambios nutricionales? Lo primero, ¿qué importancia tiene? Tenemos dos informes que vamos a citar muy por encima. Primero, uno elaborado por la OMS, en los que se dice que sumado a un estilo de vida sedentario, el envejecimiento de la población, consumo de alcohol, representa un desafío y aumento para la salud pública y un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Es decir, estamos por un lado sobrecargando el sistema sanitario y estamos perjudicando la salud de la población. En cuanto a las enfermedades en las que puede colaborar, la obesidad, que va a ser la epidemia del siglo XXI, la diabetes tipo 2, que está incrementando constantemente el número de casos, enfermedades cardiovasculares, una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo occidental, cáncer, patologías dentales, osteocolosis. En el informe de la Caixa, que este es exclusivo de España, la conclusión a la que se llegaba era que se podría decir que las nuevas generaciones podrían vivir menos años como consecuencia de la mala alimentación actual. La esperanza hídrica continúa creciendo constantemente y ahora resulta que analizando la alimentación nos dice que puede disminuir. Es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué se producen estos cambios? Hay una serie de hábitos nutricionales que han cambiado. Hay un exceso de carbohidratos malos, entendiendo por malos aquellos que tienen un índice glucémico alto, de lo que vamos a hablar después. En general se toma insuficiente fibra. Suele haber un exceso de grasas y de grasas malos. Hay distintos ácidos grasos y algunas son muy negativas para el cuerpo. Se suele tomar demasiadas sal, casi todos los productos envasados llevan sal añadida. Hay desequilibrios ácido-base, fruto de los tipos de alimentos que consumimos. Hay alimentos con un pH más ácido, como por ejemplo todas las bebidas, los refrescos, azúcares, todo eso contribuye a desplazar hacia la acidez el pH en el séptimo con todos los problemas que conlleva. Consumimos insuficientes sustancias citotímicas, vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Por qué? Porque cada vez tomamos menos cosas frescas. Tomamos muchas ya preparadas y envasadas. Si a este le añadimos la presencia de contaminantes en los alimentos, como hemos hablado antes, y la pérdida de valor de nutricional del propio alimento, pues nos encontramos con un cuadro en el cual, encima le quedamos menos importancia en la alimentación, los alimentos que tomamos los nutren menos y contienen factores externos que son negativos para la salud. Hablando de los contaminantes, tenemos una guía desarrollada también por el mismo grupo estadounidense anterior, en la que nos habla de guía de compra según los pesticidas. Ellos han hecho este estudio en Estados Unidos, pero probablemente sea extrapolable. Han visto que hay 12 alimentos que son los peores en cuanto al número de tóxicos que contienen, y hay otros 15 que son los que menos tienen. Bueno, simplemente se puede consultar y se puede tener en cuenta la lista. La tenéis, por supuesto, en la página web también. ¿Cuál es la diferencia? Pues los 10 y 12, como le llaman, los peores, tienen una media, los que consumen esos productos, consumen una media de 10 pesticidas al día. En cambio, los que consumen los 15 con menos solamente van a consumir dos pesticidas al día. Es decir, tenemos que intentar subir el valor nutricional y disminuir la cantidad de tóxicos que incluimos. En cuanto a la pérdida del valor nutricional de los alimentos, existe una fundación que al frente está el doctor Rack, que colaboró con Linus Pauling, que fue dos meses premio Nobel por sus estudios en orto-molecular, y ha hecho un estudio entre los años 1951 y los años 1999, que nada hace indicar que del 99 aquí haya mejorado, probablemente haya seguido empeorando. En concreto, nos ponen el ejemplo de dos alimentos, uno es el brócoli y otro son las patatas. Tenemos distintos nutrientes que aparecen en ese elemento, y tenemos como ha variado desde el 51 hasta el 99. Entonces, como veis, en algunos casos un 60% menos de contenido, por ejemplo en calcio, 33, 55, 10... En todos los casos había una disminución del valor nutricional de ese alimento. Con lo cual podemos comer y podemos tener acceso a más alimentos, y puede haber una comida más rica, pero nos nutre menos. En el caso de las patatas, fijaros, por ejemplo, existía una cantidad de vitamina A en el año 51, que ahora mismo no existe. Directamente nos ha arrebatado un nutriente a ese alimento. ¿Cómo me afecta? Pues, como hablamos, ya hemos visto que puede favorecer una serie de patologías, digamos, obesidad, diabetes, cáncer, etc. En concreto, he puesto este texto porque es más de lo que estábamos hablando, los riesgos de los grandes cambios. Los grandes cambios introducidos en el ambiente, entre ellos la dieta y otros, producidos durante la revolución agrícola hace 10.000 años y la industria hace 200 años, han ocurrido demasiado desprisa en una escala de nutrientes. No estamos acostumbrados a estos cambios tan rápidos. Para que el ser humano humano se ajuste adecuadamente. Esta discordancia y los hábitos alimentarios, la actividad física, etc., van produciendo la aparición de muchas enfermedades de la civilización, en las cuales nos volvemos a encontrar todas las que hemos citado. ¿Qué podemos hacer? Como una frase de Hipócrates, el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero no cabe duda que la madre fue la mala dieta. Esto que fue dicho hace muchos años, pues todavía sigue. ¿Cuáles son los cambios que podemos realizar? Pues, de sentido común y los de todos sabemos, conceder el tiempo a la importancia necesaria a la alimentación, lo cual incluye, por ejemplo, dedicarnos a cocinar alimentos frescos y no comprarlos ya reparados, consumir alimentos que no tengan tóxicos orgánicos y que tengan el mayor valor nutricional posible, como la tabla que hemos visto antes, que sería el caso de los alimentos de cultivo ecológico, elegir alimentos frescos, frente a aquellos que ya estén procesados, procesados, tener una ingesta de agua adecuada y que esa agua sea de calidad, y evitar alimentos que tengan una carga glucémica elevada. ¿Qué significa que el agua sea de calidad? Pues, por ejemplo, el agua que tenemos en nuestras casas, que es fantástica, además tenemos mucha suerte de que a nivel tecnológico abrimos a la riqueza y no sale el agua, pero ese agua, por ejemplo, lleva cloro y el cloro es un tóxico. Hay sistemas de filtración que podrían ser recomendables, como por ejemplo este que os he puesto, corresponde a uno de osmos inversa, en la cual el agua atraviesa una membrana y sale purificada libre de contaminantes, virus y bacterias. En cuanto a alimentos con una carga glucémica elevada, no sé si conocéis el concepto, muy rápidamente, comparado con la glucosa, un alimento se puede comportar, puede tener un mayor o menor índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Cuando la curva azul claro corresponde a un alimento con un índice glucémico alto. Lo que ocurre es que en muy poco tiempo tenemos un pico de la glucosa en sangre, pero después se produce una caída a la hora y media fijaros y luego se vuelve a regular. Si tomamos un alimento que tenga un índice glucémico más bajo, lo que va a ocurrir es que esa subida va a ser muchísimo más suave y luego se va a mantener mucho más alto observar la diferencia a lo largo del tiempo. Estos picos tienen dos consecuencias. Primero, sobre cada una de las partes que tienen que liberar insulina y segundo, provoca hipoglucemias reactivas que son estas caídas que muchas veces se acompañan de trastornos a nivel emocional. De modo que también hay que entender que muchos de los trastornos a nivel emocional que podemos experimentar pueden tener una base o por lo menos verse apoyados o soportados por otros elementos como hemos visto antes con los tóxicos, como hemos visto antes con los campos electromagnéticos o como vemos ahora con una alimentación inadecuada. Los campos físico, mental, emocional están todos relacionados y debemos cuidar en la medida de la posible todos ellos. Aquí veis más de lo que estábamos hablando. Si tomamos alimentos con un índice glucémico muy alto tenemos un pico, tenemos una caída. Cuando hay la caída se produce hambre. Volvemos a tomar un índice glucémico alto muy bien, nos sentimos eufóricos pero volvemos a caer y volvemos a tener hambre. Nos pasamos de pie rumiendo. En cambio, si tomamos elementos con un índice glucémico más bajo lo primero es que todo es mucho más obermonioso. No obligamos a que trabaje en exceso ninguna otra glándula y vamos a con la glándula. Y estos son algunos de los valores glucémicos de distintos elementos. Por ejemplo, fijaros en los azúcares, la glucosa que se toma como referencia tiene un valor de 100 en cambio la fructosa tan solo 23. Entonces es una alternativa. Frutas desde el río de la satía a el río de la cereza. Cereales, panificados, etc. Estas listas las podéis encontrar en internet pero en nuestra página web también las vamos a ver. Finalmente, hemos visto tóxicos químicos, tóxicos físicos, hemos visto desequilibrios nutricionales vamos a ver el estrés. El estrés todos sabemos lo que es, todos nos hemos visto afectados por él, todos sabemos que cada vez nos afecta más y que hay un montón de situaciones diferentes. ¿Qué necesitamos saber? sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? Hay una descripción de la Universidad de Maryland que dice que el modo más fácil de entender un estrés físico es imaginar que estamos siendo perseguidos por unos, es un modo de verlo muy bajo. ¿Qué ocurre cuando se genera el estrés? Se produce una activación hormonal. Se produce una liberación de determinadas sustancias entre ellas el cortisol que se considera la hormona del estrés. Los primeros síntomas de que existan niveles elevados de cortisol es decir, provocados por estar sometidos a un estrés son todos los que vemos aquí. Cambio de comportamiento, falta de sentido de humor, ira, ganas de llorar, estoy cansado y no sé por qué, no me apetece hacer cosas, estoy irritable. Todos hemos estado sometidos a estrés o un periodo de estrés prolongado y sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, como decíamos, se libera ese cortisol entre otras sustancias, en la migra se produce una respuesta emocional de un riesgo de vida que es como, es un mecanismo de defensa o simplemente puede corresponder a una impresión mental. Pero la respuesta existe, la liberación hormonal existe y las consecuencias biológicas existen. Las causas, como vemos, las causas pueden ser muchas, pueden ser internas, pueden ser externas, pueden ser pensamientos, creencias. Es muy interesante esta cita porque dice que las causas de estrés han cambiado a lo largo de la historia. Las causas también son sociales. Las civilizaciones han creado nuevas presiones que ponen a prueba la capacidad de sobrevivir. Es decir, si la sociedad actual me dice que eso no es productivo, por ejemplo, en un trabajo, tengo un riesgo para mi modo de vida, eso se interpreta como un estrés y se responde a mí. ¿Cómo me afecta el estrés? Hubo una persona, Hans Sey, que ha sido el primero que escribió de un modo serio y que publicó sobre el estrés. Que es esta persona de aquí. Cuando él era estudiante de medicina observó que todos los enfermos a los que estudiaba daban igual a enfermedades que tuviesen tenían unos rasgos comunes. Tenían cansancio, tenían pérdida de apetito, bajada de peso, astémia y otros más. Llamó a este conjunto de síntomas el síndrome de estar enfermo. Posteriormente acudió el término estrés, pero realmente el significado de estrés sería el síndrome de estar enfermo. Esta curva representa frente a un estrés cómo nos comportamos. Por un lado tenemos el estrés y por otro lado tenemos el rendimiento. El estrés de hecho es positivo. Es un mecanismo que nos da la naturaleza para permanecer alerta y para poder ser capaces de dar lo mejor de nosotros en cualquier momento. Si la presión se puede manejar el rendimiento aumenta. Todavía tenemos una zona en la que aunque aumente el estrés aumenta un poquito el rendimiento. Empezamos a entrar en una zona en la que aunque aumente el estrés prácticamente el rendimiento no sube y si continúa el estrés bajamos el rendimiento y colapsamos. Esto se puede interpretar a todos los niveles incluido a nivel biológico. Entonces cuando nos vemos sometidos a un estrés durante un tiempo prolongado al final se produce un colapso y por estrés podemos entender por ejemplo los campos electromagnéticos de los que hablamos antes. En cuanto a las consecuencias biológicas del estrés pues no lo he ocurrido realmente afectan a muchísimos niveles con en una fase inicial un comportamiento y en el caso de que se mantenga ese estrés pues ya tenemos tensión hidromuscular de la garría cólicodolor fatiga hipertensión etc. ¿Qué podemos hacer para gestionar este estrés? Hay una respuesta que es la respuesta de relajación. La resolución del estrés agudo se produce en el momento que cambia la respuesta de estrés por la respuesta de relajación. Si queremos hacer frente al estrés no tenemos que trabajar con el estrés tenemos que trabajar con la relajación. Herbert Benson que al vivo estadounidense nos habla de los beneficios que tiene la relajación. Reduce la tensión la musculatura modifica hilos eléctricos del cerebro disminuye la frecuencia cardíaca realmente son los mismos efectos del estrés pero contraen. Es decir todas las pegas a nivel fisiológico que nos provoca el estrés son aliviadas por la respuesta de relajación. Por ejemplo afloran los sentimientos de calma aumentan el control y la confianza en los mismos. Existen muchas técnicas para favorecer la relajación de nuevo según la universidad de Maryland que comparte también estas técnicas con otras universidades de Estados Unidos recomienda conectar una práctica de relajación practicar una respiración profunda practicar una relajación de tipo muscular meditación visualización dirigida biopatía y masaje hay muchísimas opciones y cada uno tiene que contar aquella con la que sea afín y que provoque en él esa respuesta de relajación. Realmente deberíamos ser como siempre hemos sido como niños que ven las cosas sin juzgarlas que no se las toman personalmente y que no reaccionan con agresividad ni con estrés. Hay una práctica muy sencilla que quiero compartir con vosotros que proviene de un instituto desde MagerMats que ha desarrollado también aplicaciones para ver lo que ellos llaman coherencia cardíaca en la que se relacionan con unas mediciones biológicas en la cantidad de estrés que sufre la persona. La técnica es muy sencilla en primer lugar llevamos la atención a la zona del corazón a la zona del pecho en segundo lugar mantenemos una respiración que sea lenta suave y profunda con la que nos sintamos cómodos sin forzarla simplemente observando y en tercer lugar evocamos un sentimiento positivo da igual cual sea pero tiene que provocar una respuesta que nos guste con la que nos sintamos a gusto con la que nos sintamos confortados esto lo que va a hacer es desplazar la tensión desde la situación de estrés a la situación de relajación y va a ir asociada a una biología específica de la relajación y no solo eso igual que el estrés y estamos manteniendo ese estrés durante mucho tiempo genera respuestas inadecuadas si estamos sometidos a una técnica o nos sometemos voluntariamente a técnicas de este tipo durante un tiempo cada vez son más fáciles y la respuesta de relajación sale más sencilla entonces bueno os invito cuando terminemos si tenéis un minuto solo que os quedéis tranquilos os tendréis en el pecho y os acordéis de algún momento de vuestra vida en el que os sentísseis bien y simplemente observar como os encontráis observar si hay cambios en la tensión muscular observar si hay cambios a nivel emocional si hay sensación de relajación si hay sensación de calor bueno pues realmente con esto hemos terminado todo lo que queríamos contar y todo lo que quería transmitiros que probablemente ya conociese muchas cosas pero no deja de ser útil y de verdad os animo a que lo comentéis con aquel que lo necesite porque lo vais a hacer un favor la conclusión es pues bueno la conclusión mi apersonal es que tenemos un camino para correr y que ese camino se recorre entre todos entre todos entiendo a nivel individual a nivel sanitario a nivel legislativo a nivel político a todos los niveles nosotros realmente desde la fundación lo que pretendemos es trabajar a todos esos niveles trabajar a nivel de la persona como individuo dándole herramientas dándole información sencilla del tipo que habéis visto para que haga cambios en su vida queremos cambiar el modelo sanitario para que se tengan en cuenta todas estas serie de cosas enfatizar la medicina preventiva antes de que se produza la patología y que desencadene también un mayor gasto para el sistema espectario y queremos también pues bueno influir para que los legisladores tengan en cuenta todo lo que hemos hablado a la hora de establecer por ejemplo límites para distintos contaminantes no sé si queréis comentar alguna cosa no sé si queréis no sé si queréis y hagan no sé si queréis